¿Qué tal amigos? El día de hoy les tengo un vídeo muy, muy, muy especial Pues me he atravesado con este videojuego llamado Deadly Stillness El cual fue creado solamente por una persona y fue, se presume Fue creado en solamente 24 horas, lo cual es bastante sorprendente Porque es un videojuego que se ve muy, muy bien Además de que lo puedes encontrar de manera gratuita en Steam Lo cual está genial El creador de este videojuego, no recuerdo su nombre Pero te lo voy a poner aquí abajo para darle crédito a esta persona El creador de este videojuego nos comenta que es algo bastante super sencillo Y que lo único que él quería era mostrar sus habilidades en un motor que se llama Unreal Engine Si mal no recuerdo Que es un motor de programación de videojuegos o un creador de videojuegos o de cosas 3D No recuerdo muy bien El punto es que en este motor tú puedes crear videojuegos Y pues esta persona logró crear esto mientras lo transmitía en vivo hacia sus seguidores y hacia sus amigos Y que nos lo encontremos de manera gratuita en Steam es bastante sorprendente Porque la verdad es que tiene muy buena pinta El juego se ve bastante chido Y la verdad es que se ve, se ve muy bien el videojuego Sorprendente para ser gratuito Pero bueno amigos, que les parece si mejor pasamos a jugarlo para que lo juzguen ustedes mismos Podemos escoger entre dos personajes Que es el hombre Y la mujer Primero vamos a ir con el hombre y vamos a la primera misión Con la AKM Aquí dice que es difícil Ok, supongo que esta arma no tiene muy buena puntería Y la primera misión es Highway, que es la carretera Justamente el día de hoy se acaba de actualizar este videojuego Y acaban de agregar el tercer mapa que se llama Callejón Chino Chinese Alley, si mal no recuerdo Creo que ahorita lo vimos Este lo voy a jugar por primera vez Pero primero les quiero mostrar lo que son estos primeros dos mapas La verdad está bastante chido Se ve que están bien trabajados Tienen mucho detalle Entonces la verdad está muy, muy bueno el juego Y comencemos Ok Se nos comentó Que por parte del creador Que este videojuego no tiene ningún tipo de historia No tiene ningún tipo de trama Es como que Eh wey, ten un arma, ten personajes Ve a matar zombies Y pues en realidad De eso se trata el videojuego En pocas palabras es un shoot'em all De zombies Así como Guerra Mundial Z El cual también es un muy, muy, muy buen videojuego Pues así igualito Solamente Que con un estilo un poquito diferente Antes de esta actualización Podíamos realizar saltos Con nuestro personaje principal Pero al parecer quitaron esta opción Porque no lo sé La verdad a mí me gustaba saltar Podrías escaparte de los zombies Brincando entre las cercas Adiós perros Ala, que chingos están oriando Uy, 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 uy No, no, no me toques No me toques No me toques No me toques La vida Solamente se nos comenta Que tengamos mucho cuidado Con no morir Porque nos quiten toda la vida Simplemente se nos recomienda Que pongamos atención En la barra de vida Que tenemos, ¿no? Que es la que está ahí abajito Ahí mero La verdad Esta arma no tiene Muy buena puntería Que digamos Ahí está Muérese perros Y en esta primera misión Podemos observar Que se nos pide matar 30 zombies Al parecer solamente Me faltan 10 Y a ver aquí tenemos otro ¡Hola perro! ¡Hola perro! ¡Oh, oh, oh! Excelente Nos faltan 9 ¡Excelente! Uy, ya no tengo muchas balas Tendré que ir a buscar Un poquito más de balas por aquí Ah, miren Aquí hay más balas Excelente, excelente Más balitas por acá Ah, acá hay más Sí, creo que con eso Será más que suficiente Para matar a los rombis A los zombies restantes Y con esta arma Tengo que acercarme Bastante a ellos Porque no tienen Muy buena puntería Ahí está Excelente Y a ver ¡Uy! Vamos a ponerlos aquí Que salgan por la puerta Y nos los pongamos a todos ¡Órale! Ok, cargamos Ok, excelente Y no entiendo por qué A esos dos zombies Les sale Ese signo amarillo Supongo que es algo nuevo Que le acaban de agregar Al videojuego ¡Oh! ¡Fucking headshot! Nice Bastante bueno El primer mapa Con la AKM ¡Excelente! ¿Qué les parece Si intentamos el siguiente mapa? Y esta vez vamos Con el personaje De mujer Sin duda Este videojuego Tiene contenido para todos Y quiero ir con la Scar ¡Excelente! Y vamos a la villa Este siguiente mapa Es un poquito más complicado Al parecer Tenemos que matar más zombies Pero Estamos en áreas Que son como casas Por así decirlo Entonces A veces escapar de ellos Es complicado Porque cuando te das la vuelta Chocas con una pared Y ahí te agarran Y te hacen pedazos Espero que eso no nos pase En esta ocasión Por eso me traje la Scar Porque es un arma Con mayor control Tiene mejor puntería Y la verdad Que nos duran más las balas Ok No veo a nadie No veo a nadie No veo a ningún zombie por aquí Ok Y a ver ¡Headshot! ¡Doble headshot! ¡Fuck yeah! Creo que ya me escucharon ¿No? Ok, ok, ok ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Doble headshot! La verdad La diferencia Entre la Scar Y la AKM Es abismal La AKM Tiene Excelente Puntería Como ustedes Podrán ver ¡Uy! Excelente Entonces No solamente Podremos Usar menos balas O Más bien No solamente Podremos Ahorrar Más balas Sino que ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo me voy! Sino que También No tenemos que Acercarnos Tantos A los zombies Como Como con la AKM Zombies por aquí A ver ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Uy! 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 ¡Headshot! ¿Zombies? Escuché Zombies ¿Ok? ¿No hay zombies? ¡Excelente! Bueno Vamos a subir al Segundo piso ¡Ah! Yo quería Cerrar la puerta No me salió Vayamos al Segundo piso A ver si hay Más zombies Por aquí ¡Uy! Creo que ya Me vieron Uy, 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 uy Uy, headshot Uh, doble headshot, excelente Yo no sé si el juego me está ayudando o en verdad estoy haciendo esos headshots Pero está genial Ok, prosigamos al tercer piso ¿Qué te parece un headshot? Uh, 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 ¿cómo te atreves? Headshot, uh, no, maldita sea Uy, por andar jugando casi me matan ¿No hay nadie por aquí? Ok, excelente Agarramos esta arma Perdón, agarramos estas municiones Y prosiguimos al siguiente edificio Sí, en este mapa tenemos que matar a 48 zombies Nos faltan 32 Oh, me faltan mucho Me faltan muchos zombies Ah, acá está Adiós, imbécil Headshot, headshot Headshot Oh, oh, corre, 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 corre No, 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 no Hace p*** Uy No, 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 no Muérete, muérete Oh, my God Estuvo muy, muy cerca No manches ¿Cuánto me faltan? ¿Faltan 24 zombies? No manches Tengo bien poquita vida Creo que eso es lo único complicado Es cuidar la vida que tenemos No manches Estuvo bien Chaf Fotas Qué asco Headshot Ok, entremos a esta casa No, no, no Me toques, no me toques No, no Muérete Uy Ah, maldita sea Bueno, creo que ya te puedes dar Más o menos la idea De lo que trata este mapa ¿Qué les parece si vamos al siguiente? Este videojuego incluso tiene potencial Para hacerse un Battle Royale Así como, por ejemplo PUBG O últimamente Call of Duty Donde todos quedamos en un mapa Y nos empezamos a pelear Todos contra todos Ahora a esos súmale zombies Uff Estaría genial Y más con esta Y más con la calidad Que nos muestra este videojuego Eso estaría genial Pero bueno Vamos al tercer mapa El cual se llama Callejón Chino Uy, este no lo he jugado Así que No sé nada sobre este Estoy igual que ustedes A la deriva de lo que pase Vamos a ver Creo que la misión Será la misma Entonces Tendremos que matar Zombies Espero que no esté tan complicado Chines Ali Uy, excelente Ok Matar 70 zombies WTF Son un chingo A ver Empecemos por este Headshot 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 Excelente Me encanta hacer los headshots Con esta arma Con esta arma Es bastante divertido Lo complicado Es cuando Se te amontonan Los zombies Te empiezan a caer encima Eso sí Es lo complicado Pero cuando estás Lejos Con la Scar Headshot Headshot WTF WTF Carga 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 El arma Wey Maldita sea Es lo que no me agrada Una vez que Se acercan A ti Los zombies Es difícil De que corras Ahí está Es difícil Es difícil Que corras O cargues Tu arma Rápida Al parecer Se pone Complicado Cuando 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 Todos los zombies Se te amontonan Al perro Fucking Headshot Por quedarse Parado Puta Madre Todavía me faltan 52 zombies WTF Por ejemplo Como chingados Se dio cuenta Ese zombie Que yo venía Por aquí O sea Aparte Los zombies Pueden ver A través Las paredes No lo creo Headshot Headshot Estos zombies Parecen alienígenas Estos de ahí Parecen alienígenas Están un poquito Raros Uh Que bien Esto estuvo Bastante genial Bastante genial Uh Ahí viene más Este parece Un headshot Para ti Para ti Para ti Y otro Para No hay más Ah Ok Bastante Bastante Divertido El jueguito Uh Excelente ¿Vieron eso? Fuck yeah No supe lo que hice Solamente hice un headshot Es todo lo que sé Que hice un headshot Uy 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 Ay me asusté La verdad me asusté Uy Uy A ver Para allá Excelente Excelente Uy Uy No 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 ¿De dónde salen Estos malditos? No los veo Uy Headshot ¿Qué tal Un headshot Para ti También? Excelente A ver A ver Headshot Para ti Para ti Para ti Y para ti Dije Headshot Para ti Excelente Muy 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 satisfactorio La verdad Bastante satisfactorio Poder hacer los headshots Ok Ok Headshot Para ti Y para ti Y otro headshot Para Oh Que bien Sin querer queriendo Hice un pinche headshot Headshot Para ti Headshot Para todos Para todos Para todos Los zombies Uh Excelente Excelente Creo que ya le estoy agarrando La onda A este videojuego ¿Cuántos zombies? Me faltan 13 No manches Me faltan bien poquitos No 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 Muérete Uy 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 Estuvo muy cerca Me faltan solamente 11 Por favor No Maldita Si me faltaban solamente 11 Zombies Que fastidio Ok amigo De todas formas Espero que hayas disfrutado Del videojuego Y espero que también te haya gustado El videojuego De Deadly Stillness La verdad A mi me ha encantado Espero ver muchísimo más De este videojuego Obviamente Si hay actualizaciones Pues las voy a subir a youtube Para que seas al pendiente Por lo tanto No olvides suscribirte al canal Dejarle un like Al video si te ha gustado O te ha ayudado En cualquier forma También activa la campana Para que seas al pendiente De todas las actualizaciones Que van a estar sacando De este videojuego Porque yo sin duda Las voy a estar jugando Grabando Y subiendo al canal de youtube Bueno amigos Espero que tengas un excelente día Cuídate Gracias por haber visto el video Hasta el final Y Nos watchamos Chao Chau Chau ¡Gracias!